La primera lengua que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en el alfabeto cirílico es el ruso. Pero son muchos idiomas los que lo utilizan. Abhazo, Acerí, Pielorruso, Bosnio, Búlgaro, Checheno. En el siguiente video conoce mucho más de este alfabeto. Origen del ruso y el alfabeto cirílico. ¿De dónde viene este alfabeto y por qué predominan los pueblos eslavos? Para ello nos tenemos que remontar a la Tesalónica del siglo IX, por entonces dominio del Imperio Bizantino. Allí nacieron los hermanos Miguel y Constantino, aunque son más conocidos como Cirilo y Metodio, los apóstoles eslavos. Cirilo emprendió desde muy joven su carrera académica marchando a Constantinopla. Allí trabajó como bibliotecario en Santa Sofía y se convirtió en un erudito, lo que le valió el sobrenombre de El Filósofo. Por su parte, Metodio se dedicó a la política, llegando a ostentar importantes cargos en la administración bizantina. No obstante, terminó por unirse a su hermano en un monasterio de Bitinia a mediados del siglo IX. Pronto el patriarca de Constantinopla reparó en la gran capacidad de oratoria y don de lenguas de ambos hermanos y los envió a predicar a una región apartada del Mar Negro. Para facilitar su labor pastoral, los hermanos crearon un nuevo alfabeto basado en sus amplios conocimientos de lenguas eslavas. Desarrollaron la escritura glagolítica, mediante la cual tradujeron las sagradas escrituras. El Papa Adriano II otorgó en 807 una bula por la que se reconocía el uso del antiguo eslavo eclesiástico en la liturgia, que aún hoy se sigue empleando en algunas iglesias ortodoxas. Unos 100 años más tarde, surgiría en el mismo contexto geográfico el alfabeto cirílico, llamado así en honor al propio Cirilo. Se basa en el alfabeto griego con caracteres del alfabeto glagolítico y con sonidos genuinamente eslavos. El alfabeto fue introducido con posterioridad por los diferentes misioneros en el Principado de Moscovia, que acabaría convirtiéndose en el Gran Imperio Ruso y que con algunas variaciones saltó de las iglesias a la cultura civil, convirtiéndose en una seña de identidad, que reforzaría a partir de la Revolución de Octubre. Así es como en Rusia empezaron a hablarse dos lenguas. La litúrgica, es decir, el eslavo eclesiástico de los textos religiosos, que hasta hoy día conserva su estatus y se emplea en los oficios religiosos. Y la laica, el ruso antiguo que tuvo la misma escritura heredada del eslavo antiguo, el alfabeto cirílico, pero servía en las esferas de la misma vida cotidiana. Los primeros textos escritos en ruso antiguo que se conocen están fechados en el siglo XI. Es todavía una mezcla de dos lenguas, del eslavo antiguo creado por los santos Cirilio y Metodio, y del ruso de la lengua hablada del país. El ruso antiguo que existió entre los siglos VI y XIV sirvió de base para tres lenguas eslavas orientales, el ruso, el bielorruso y el ucraniano, que se formaron entre los siglos XVII y XIX. En honor a su inteligente creador, el alfabeto se denominó alfabeto cirílico. Más de 70 idiomas utilizan este sistema de escritura, desde las lenguas eslavas de Europa del Este, ruso, ucraniano, bielorruso, búlgaro, serbio y macedonio, hasta las lenguas altaicas de Asia Central, turcomano, uzbeco, kazajo y kirgizo. El alfabeto cirílico también sirvió durante mucho tiempo como sistema de representación de los números. Este sistema estaba inspirado en el mismo sistema numérico que se utilizaba con el alfabeto hebreo y griego. Su uso fue extenso entre los pueblos eslavos, hasta que en el siglo XVIII, Pedro el Grande decidió sustituirlo por el sistema basado en los números arábicos. Los números del 1 al 9 eran representados por 9 letras distintas. Un siguiente grupo de 9 letras era utilizado para representar los múltiplos de 10 y por último 9 letras más representaban los múltiplos de 100. Visita www.russian-university.com y con gusto te ayudaremos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete.